hola amigos de starcraft era y masterizado en este vídeo vamos a ver el sexto round de esta genial final el mapa es odyssey esto va 3 a 2 si esta partida la gana nuestro amigo scan se lleva se lleva a esta final pero bueno vamos a ver cómo le va si es que puede lograr ello contra salud que parecía perdido al inicio y bueno le ha dado una tremenda batalla a nuestro amigo scan mapa de dos posiciones no se olviden de ese detalle 1 en punto tenemos el ser de color azul y por acá tenemos a las 7 en punto a nuestro amigo scan que salió primero hacer world con ese tipo así que vamos a tener una apertura estándar por parte de scan se lo hará lo propio con un 12 hatchery como vemos por acá bueno 11 sacan hasta a los 11 llega con 10 de población así que todo bastante tranquilo vamos a ver el cierre por aquí mientras que sale a hacer la búsqueda can sale a hacer la búsqueda pero que tenemos el cierre para la expansión temprana así que va a jugar estándar sabe que son dos bases se puede proteger de esa manera ya que hacerlo le gusta tremendamente jugar siempre con mucho mucho muta se expande rápido así que tenemos un racks expansion para scan ahora sí bloquea y todavía no saca marines porque prioriza depot y prioriza de civis esa esa jugada es muy muy económica y bueno vemos que todavía sigue metido por acá también en la base del enemigo se da vueltas le ves el leer bastante avanzado y bueno vamos ahí a cuidado ahí lo tratan de capturar nos hemos dado cuenta que vive cerca de cuatro minutos el es y vi metido en la base de celos es muy difícil que viva un es y vi porque hay porque hay ser links y los ser links y sin velocidad te hacen daño igual y con velocidad ya no la vas a contar te van a alcanzar un golpe un golpe un golpe pues termina termina haciéndote mucho daño ya tenemos entonces el spire ya cumplió de alguna forma ese civil con su ciclo de vida vamos a ver si se puede colar se está se escapa y le hace le hace la burla y al enemigo miren eso se queda por acá y miren sale pero bueno sale a morir lo que ha visto es salió porque quería ver que no haya cancelado ese espire ok ya ahí tenemos el espire que sale vienen los minutos en camino y miren esto tercera por parte de salón de tercera por parte de celos lanzó el escango allá fue la la visión pensé que era el scan de celos dije que dios tío que bestia bueno vienen los minutos ya y justo tenemos mucho determinado muy bien aquí el ahorro económico han visto la cantidad desde marines hay poquito pero y tenemos ya esa balkyrie y no hay tu red por aquí pero hay balkyrie para defender bastante bien quiero ver si ha visto no no ha visto esta base esto debe ser algo sospechoso pero aquí tenemos ya los minutos para colarse pero la protección debe estar bien bueno más o menos se alza es en género y tenemos solamente dos turrets cuidado sale una siguiente de valkyrie si la vemos ahí en camino la valkyrie haciéndose y cuidad ya está yendo hacia hay miren eso bueno apenas comienza el scan 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 ya se debe haber dado cuenta cómo es que puede hacer eso sin tres bases pero también ha tomado esta que es súper súper secret de alguna forma los nietas por ahí aguardan se va a tratar de colar por acá está cuidado con el secret que podría caer lo vemos ahí bastante herido y va perdiendo vida donde está el civil que tiene que reparar este es el más lento de todos los terranos cuidado acá lo salva ahí con las justas los scurgeys que se suicidan pero no hacen daño y acá tenemos un tercer gas importantísimo para las aspiraciones de celote cuidado que vienen los gordians y lo puede complicar el ataque por parte de los mutas bueno no puedo hacer nada de momento los valkyrie se aguardan aquí no está no está me quedando lo bien ahí nuestro amigo scan cuidado que tenemos hyphen camino ya a punto de terminar y este grader miren acaba la mejora que bueno también tiene este tío miren al toque comienza con el grader spire cuidado con eso y esa tercera como le hagas así que la posición de celote bastante buena venen por aquí viene por aquí los valkyrie para cubrir toda esta posición lanza el scan no está haciendo daño no está haciendo daño así que apela directamente a esos gordians y si no lo va a tener complicado celote se anima ya a salir con los valkyrie scan cuidado se puede complicar retrocede con los mutas cae el overlord por acá sigue juntando pero aquí tiene solamente tres pero saca algún valkyrie más vamos a ver si les cabe creo que si me hizo no entiendo en hecho scan tenemos para acá también la velocidad de los rares y esto se parece mucho a la primera partida no le ataca tío el micro y está fallando está fallando el micro scan no está haciendo daño con los valkyrie nuevamente tenemos el scan nada no le ve esa base no le ve pero es vía sospechoso no así que avanza miren a la ciega que tenemos por acá un scurgeon y me encanta no le ve o se dejó ahí un tío ahí los milos se deja un poco los overlord error ahí está en una partida y este es un tremendo error los overlord que cada vez se queda supply block muy bien avanza scan ha hecho ha hecho un daño buenísimo ahí ya tenemos los guardián haciéndose por parte de esa lado te esperan a ya aguardan por acá siete gordians en camino por aquí también otro overlord que va a caer lo deja supply block y esto no es nada bueno para nuestro amigo para nuestro amigo salón cuidado ahí ya salen lo bueno puede ser mucho por aquí porque hay defensa de parte de los raíces tenemos esos tenemos esos guardians por aquí los hayas no tienen porque no defienden no va a poder hacer mucho diez minutos de la partida porque también corta los refuerzos como puede toma este hard run importante y lanzó el scan lanzó el scan todavía no le detecta esa base esto está propendiendo de un hilo baja con todo aunque no le ha hecho el scan miren no lo sabe sólo lo presiente pueden de repente la dirección sí 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 ahí está estos hayas están queriendo defender algo además es muy sospechoso de dónde salieron es probable si es probable que esté por acá voy a avanzar con los valkyrie voy a detectar esa posición que hace un overlord por acá cuidado con los scurgeys le mata más sobre los lances cannes en escambio no lo tengo ya vio ya lo vio lo vio lo vio va con todo cuidado no 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 se va a regalar porque acá vienen los guardianes o le mandó algunos pero aquí 11 minutos de la partida comienzan a caer las unidades de parte de salón la tercera que pierde el ataque por acá por parte de los valkyrie viene los guardians con los páginas junta todo lo que tiene pero la población cerca de 40 de diferencia le comienza a matar todos los sobrevivios por acá también esa facha y se va a lanzar el ataque bien en los hayas aguarda por aquí también para hacer el daño a él es canto para acabar con esos guardias la población 40 por encima esto se puede terminar vemos el ataque llegan tarde los hayas y ya no quedan más por esta parte de parte de celos y tenemos campeón de la caster muse nueve que starling el campeón es nuestro amigo scan que gana entonces cuatro a dos está bien finales de best of seven en el mapa odyssey entonces termina ganando y llevándose el torneo porque bueno pasar un montón de jugadores y scan lo logra hacer contra celos que parecía que nos daba el con baga y muy bien le haces todas esas buenas partidas pero bueno no puedo hacer mucho contra nuestro amigo scan eso es entonces muchísimas gracias por acompañarnos en la grabación de estas partidas tú te voy a dejar tu like por favor y nada déjanos en los comentarios si quisieras que también nos embarquemos en la aventura de adquirir la caster muse naveg starling 6 que esto se daría al al tener en los jugadores que no pudieron ingresar a la siguiente y eso así que eso es muchas gracias soy yan esto es remastered tv así que eso eso es está nos vemos en el siguiente vídeo que está acá